Ahora vamos con la editorial del senador de la República, Javid Meret. El interés de la Biblioteca Municipal es abrir un espacio donde los jóvenes puedan compartir sus escritos en este mes del idioma. El 23 de abril, a partir de las 7 de la noche, tendremos una conferencia sobre el origen del idioma español con el naturista Jaime Arenas y moderado por el escritor José Dier Gómez. El miércoles 24 tendremos igualmente Cine Club, los 400 golpes a partir de las 6 y media de la tarde. Y ese miércoles vamos a tener a eso de las 3 de la tarde para los chicos que vengan a la hora del cuento, vamos a hacer unos ejercicios de robótica. El jueves en horas de la tarde, a partir de las 6 y 15 vamos a abrir la biblioteca para los jóvenes, para aquellos jóvenes que escriben y que invitamos que vengan y se inscriban en la biblioteca porque vamos a brindar un espacio para que ellos compartan los jóvenes sus pensamientos, sus poesías y sus relatos breves. Además, contará con varias actividades para acelerar el Día del Idioma, donde todos los tulueños y tulueñas podrán asistir de manera gratuita y disfrutar de un momento de entretenimiento. Y cerraremos con el dúo Jazz y Juan Alejandro, nos van a cantar temas de rock en español, de baladas en español especialmente. Para cerrar, el viernes tendremos igualmente nuestra hora del cuento, tendremos promoción de lectura aquí en la biblioteca y tendremos en las horas de la tarde el trueque de libros. El trueque de libros se hará acá en el parque, en las afueras de la biblioteca, en el parque lineal y tendremos además trueque de libros, intercambio, venta de libros con descuentos, tendremos algunos libros que osequiaremos, especialmente todo lo que es el material de trueque que tenemos para temas religiosos, esos los osequios. O sea, las personas que quieran hasta que se acaben lo que tengamos. Y vamos a cerrar con Chirimía, nos va a acompañar Zapata, nos va a acompañar el grupo Malakite, que es de reggae y con eso tendremos, digamos, el cierre de toda esa semana del idioma. Están cordialmente invitados y esperamos que nos acompañen. La Biblioteca Pública Municipal espera recibir una gran cantidad de asistentes durante la celebración del Día del Idioma. La Biblioteca Pública Municipal.